Música Si lo te digo, mientras fumamos de un cigarrillo que en estos momentos familias completan se alimentan de desperdicios y los patrones por los esposos de otras familias y los patrones por los esposos y los patrones por los esposos un desastre Puedes creer que yo te digo Mientras tú juegas a ser más hermosa Que hay luchita en la vereda San y pacientes deseos formosos De vuestros mentales, ansiados de ejes Muchos frustrados hasta el amanecer Mientras tú juegas a ser más hermosa Puedes creer que yo te digo